yo sea para mí mi hermano ha sido como mi hijo porque el literal lo he criado yo porque mis padres trabajaban he tenido yo 11 años cuando él nació pero yo lo recuerdo como algo súper guay porque como llevamos tantos años juntos ha sido como mi hijo no como mi hermano y como lo intento educar porque es un maricón pintado que no lo he educado ya pero yo no tenía un hermano mayor para que me educara y yo contigo lo intentaba y aquí ya entra aquí no aquí abajo porque porque entraste al instituto